El momento que viven los cuatro equipos grandes del fútbol mexicano no es tan parecido como le gustaría a las chivas, ya que mientras América, Cruz Azul y Puma se disputan el liderato, ellos no estarán en la fiesta grande. El empate que obtuvieron ante Puebla la noche del viernes, los deja sin ninguna posibilidad de meterse a la liguilla, por lo que ya acumulan tres torneos que no están entre los que disputan el campeonato. La última vez que el rebaño logró colarse, fue cuando obtuvieron su campeonato 12 de Liga 1010, sin embargo, desde entonces su andar en el campeonato nacional ha sido decepcionante desde entonces. Para el torneo siguiente de su coronación, en la apertura 2017, las chivas no pudieron obtener más que 18 unidades, situación que los colocó en el lugar 13 de la tabla y muy lejos de zona de liguilla, ya que en lugar 8 se metió con 25 puntos y fue el Atlas. En el clausura 2018, que fue el torneo pasado, el rebaño sagrado vivió uno de sus peores momentos al terminar en el lugar 17 de la clasificación, siendo uno de los peores equipos en el campeonato local. A pesar de haber quedado tan abajo, no se recriminó tanto al equipo ya que ganaron la Conca Champions, y con ello el boleto al Mundial de Clubes que disputarán en diciembre. Actualmente las chivas ocupan el lugar 12 de la general, cuentan con 17 puntos y ya sin ninguna posibilidad de meterse a la fiesta grande. Los zapatíos podrían sacarse la espinita si es que llegan a tener una gran actuación en el Mundial de Clubes, por lo que deberán hacer algo histórico. De lo contrario quedará como uno de los torneos más oscuros del equipo, no solo por los resultados, sino por lo que se vivió antes de arrancar la temporada cuando despidieron a Almeida y vendieron a Rodolfo Pizarro. El mejor jugador del club en los últimos años.